Mi nombre es Jorge Enrique Rosero Rosero, lo vengo del corregimiento de San Antonio en Pradera Valle. En el año 1996 ingresé a trabajar en la Policía Nacional. Salí herido en un enfrentamiento con la guerrilla debido a mis lesiones que he trabajado en la clínica de la policía en Cali. En las áreas donde fui asignado había algunas necesidades para organizar algunas dependencias, entonces también por iniciativa propia comencé a desarrollar algunas aplicaciones, a aprender lenguajes de programación y continué con mi aprendizaje. Fui seleccionado y reconocido como el mejor policía a nivel nacional en la categoría policía más innovadora. La motivación principal que me llevó a unirme a la misión TIC-2022 es que quiero aprender nuevos lenguajes de programación y aspiro con ello poder llevar una parte de mis conocimientos a la población campesina de mi región y poder capacitar a los niños de mi vereda e indicarles que hay otros caminos y que hay otras posibilidades de formación. Mi recomendación particular a las personas que se quieran inscribir en la misión TIC-2022 es que no lo duden, que lo hagan, que está enfocada a la necesidad real que tenemos en programación de software, en desarrollo de aplicaciones de software en Colombia y más que todo porque tiene unos muy buenos formadores e instructores. La principal enseñanza que me ha dejado la misión TIC-2022 es que cuando uno se propone puede lograr las cosas y que no hay un límite de edad para uno aspirar a obtener nuevos conocimientos. ¡Gracias!